Todo con Educación. Reflexiones sobre la Reforma Educativa. Una mesa de debate en la que se abordan la evaluación, la reforma, la instrumentación, el debate y el diálogo en torno a la Reforma Educativa, con la participación de maestros de la CENTE y especialistas en el tema, en una producción de TVUNAM. Programa especial. Todo con Educación. Reflexiones sobre la Reforma Educativa. Viernes 21 horas. Retransmisión. Sábado 11 AM. Canal 49. El Canal de Morelos.